Este es Pedro Isaí Gutiérrez de 20 años de edad de nacionalidad venezolana. Según se conoció, el pasado domingo hacia las 8 de la noche sufrió un accidente de tránsito en la vía entre Acolzure y el sector del Carbón. Siendo trasladado al hospital Emiro Quintero Cañizares, estaba en franca recuperación de sus lesiones. Sin embargo, en la mañana del jueves falleció. La situación es compleja pues su familia, de escasos recursos económicos, recientemente había viajado a Perú, de donde intenta regresar tras recibir la nefasta noticia. Pedro Isaí Gutiérrez se dedicaba a la venta de lácteos.